La dirección seccional de Fiscalía de Nariño presenta el siguiente resultado. Ante un juez con función de control de garantías de la ciudad de San Juan de Pasto, fue presentado Luber Hamilton Noguera Palacios, quien sería el presunto agresor serial de al menos 14 mujeres. Una fiscal itinerante de la Unidad contra la Violencia Sexual de la seccional Nariño le imputó los delitos de acceso carnal violento agravado, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. Este sujeto ubicaba sus víctimas en las afueras de la ciudad de Pasto, salidas sur y norte. Para esto utilizaba dos vehículos automotores. Una vez sus víctimas en los automotores, este sujeto desviaba el camino hacia lugares solitarios, donde sometía a sus víctimas haciéndose pasar como miembro del ELN, porque si no accedían a lo que éste le pedía o pedía, le entregaría al ELN a estas personas. Un equipo especial del CTI logró la captura del señor Luber Hamilton Noguera el día 8 de noviembre en el municipio de San Juan de Pasto y la realización de dos allanamientos. En estos inmuebles se ubicaron elementos que habían sido hurtados a sus víctimas y también se logró la incautación de un vehículo camioneta Duster.